¿Por qué no debes preguntar la hora en un sueño? En las redes sociales, varias personas están asegurando que nunca debes de preguntar la hora en los sueños. Y es que esto podría ser terrible. Seamos claros, según investigadores, los sueños es la forma en que podemos sacar nuestras emociones, tristezas y alegrías, pero también miedos. Aunque, para algunas personas, los sueños podrían ser algo más. Ahora bien, a través de videos de TikTok, publicaciones de Facebook y mensajes en Twitter, varias personas han asegurado que nunca hay que preguntar la hora en los sueños. Esto es porque las consecuencias podrían ser terribles. ¿Pero qué pasa si preguntas la hora en un sueño? Bueno, hay que decir que hay mucha gente que dice que no sueñe, o que sabe que soñó, pero que inmediatamente despierta, olvida su sueño. Otros que dicen que sueñan, pero que inmediatamente despierten, los olviden. Pero hay algunos más que saben darse cuenta cuando están dormidos, cuando están en un sueño. Es por eso que incluso ha logrado poder controlar algunos sueños. Esto ha sido respaldado por expertos, los cuales aseguran que cuando una persona sabe que está soñando, puede ir guiando su sueño y tener control de él. Ahora bien, partiendo de esto, hay personas en las redes que aseguran, e incluso han compartido sus propias experiencias, que si preguntas la hora en tu sueño, pasan cosas realmente muy malas. Y esto no solo por preguntar la hora, sino también por preguntar el día o la fecha, o preguntar dónde estás. Y de esta manera, el sueño se convierte en una pesadilla, incluso de las más terribles, los famosos terrores nocturnos. La razón de ella es porque creen que hay varios planos, además de la realidad en la cual estamos en este momento, y que la forma de llegar a esos planos es a través de los sueños. De esta manera, si estás en un sueño y preguntas la hora, la fecha o el lugar, estarías revelando que no eres de ahí, que no perteneces a ese sitio. Y algunos seres, entes de ese lugar, tras esto, intentarán pegarse a ti, para poder llegar así a esta realidad, a este plano diferente. De esta manera, si tú entraste a otro plano gracias a tu sueño, tú revelarías que no eres de ahí, que no perteneces. Y las personas, los seres, que por alguna razón intentan escapar de ahí, llegar a este plano, pueden aprovecharlo para poder intentar saltar. Hay gente que ha compartido los siguientes mensajes. No es que preguntes la hora, es que básicamente hagas cualquier cosa que les haga saber a los demás que tú sabes que estás en un sueño. El entorno se vuelve muy violento y ya. No te mueres ni nada, solo eso. No es nada paranormal. Otro mensaje dice que podría alterar la realidad dentro de tu sueño, haciendo imposible la capacidad de levantarte en la vida real. Estarías batallando una pesadilla dentro de tu propio sueño, para intentar despertar. Es así que muchos usuarios han asegurado que al preguntar la hora en su sueño, de un momento a la tranquilidad, se volvió terror. Por ejemplo, un relato de TikTok asegura que en el sueño estaba en un circo. Y al acercarse a preguntar la hora, alguien lo señaló diciendo, es él. Y todos lo miraron de una forma extraña y comenzaron a rodearlo. Él salió corriendo. Tras esto, otros confirmaron lo mismo, diciendo que cuando preguntaron la hora, el entorno se volvió bastante violento. Ahora bien, hay que ser claros. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, que no se sabe realmente tal cual qué son los sueños. ¿Qué podría ser simplemente un reinicio de tu cerebro? ¿O qué es una forma en que tu cerebro intenta procesar todo lo que viviste en el día? Todas tus emociones. Todo lo consciente, pero también lo inconsciente. Obviamente, si esto le sumas la imaginación, las cosas se pueden poner bastante raras en un sueño. Pero también los expertos son claros. ¿Tú puedes controlar tus sueños? Esto, en primer lugar, cuando te das cuenta que estás soñando. De esta manera, tal vez, la gente que se da cuenta que estás soñando empieza a controlar su sueño sin darse cuenta. Y si alguien le contó de que no debía preguntar la hora, lo pregunta y él mismo genera que el sueño se vuelva una pesadilla, ya que él mismo lo está creando y lo está pensando. Es así que no será una cuestión paranormal, sino más bien que es el momento que la mente se está reiniciando o está intentando asimilar y procesar todo lo vivido en ese día. Obviamente, con todo lo demás que has vivido en tu vida, tanto de manera consciente como inconsciente, al darse cuenta que estás soñando y al haber escuchado ya esta historia de que si preguntas la hora, te puede ir bastante mal. Es por eso que el sueño se convierte en pesadilla, porque tú mismo creaste esta idea. Ya por último, esto parece mucho a la película de El Origen. Y es que ahí había personas que entraron a los sueños para robar ciertas ideas. Obviamente, como entras al sueño de otra, se intentaba robar una idea y los seres creados en la cabeza de esa persona, al darse cuenta que tú no eres parte de ahí, se portaban violentos contigo. Es así que tal vez esta leyenda urbana peca de la película de El Origen. O viceversa, la creencia fue parte para crear la película de El Origen. Yo te voy a ser honesto, soy muy escéptico, pero la verdad es que sí me he dado cuenta que estoy soñando y he logrado controlar mis sueños. Y controlando mis sueños, lo que he hecho realmente me sorprende. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.